¿Sabes? Alguna vez te habrá pasado por la calle, que vas por la calle y alguien te para para hacerte una encuesta. Pues eso fue lo primero que yo hice y yo tendría ahí como... no sé si había cumplido 16 años todavía. Hola a toda la gente de ElEmpleo.com, soy Hanoi Morillo, muchos me conoceréis como una de las tiburonas o las sharks en Shark Tank Colombia y hoy me encuentro aquí con vosotros para contaros un poquito sobre mí, mi carrera, en fin, varias cositas que tienen aquí nuestros amigos de ElEmpleo.com preparadas para el día de hoy. Y yo siempre digo que mi primer trabajo serio fue de hecho en temas financieros, nada que haber colocado ahora, en temas de auditoría. Yo empecé mi carrera en temas de auditoría financiera, una multinacional que se llama KPMG. Estuve en Google durante 12 años, luego tuve la oportunidad de trabajar también para IBM y hoy en día lidero una fintech, soy CEO y cofundadora. Ya me tiré al lado del emprendimiento, he dado mentorías por todos lados y bueno, también escribo de vez en cuando, doy charlas, hago cursos, hago un poco de todo. O sea, estoy metida en todo lo que te puedas imaginar. Era de las que estaba intentando emprender mientras tenía mi trabajo, mientras estaba en Google. Era como, bueno, ¿cómo puedo hacer mi otra cosita así? La diferencia con lo que estoy haciendo ahora es que era el momento en el que yo me podía dedicar a esto, era el momento en el que tenía la capacidad para tomar ese riesgo, porque emprender es un riesgo. Tenía los partners adecuados, tenido los inversores adecuados. Digamos que se han dado las circunstancias y además me siento capaz. A mí me encanta Colombia y algo que siempre destaco de Colombia, la capacidad de compromiso que hay. O sea, se comprometen de una forma muy especial, es que no sé ni cómo explicártelo, pero hay un nivel de compromiso que a mí me gusta un montón. O sea, que yo soy el primer ejemplo de alguien de fuera que ha venido a Colombia, ha visto la magia que tiene Colombia y no solo he vivido cinco años acá, sino que invierto y continúo invirtiendo fuera y dentro de Shark Tank en Colombia. ¿Qué diría a personas como yo? Uno, Colombia es un país que está llenísimo de oportunidades. Hay mucha industria que todavía se puede desarrollar. Hay un talento enorme. Tienes todos los recursos. Colombia lo tiene todo para que sea emocionante para cualquier persona invertir en Colombia y en Colombia, obviamente, invertir en emprendimientos colombianos. Para mí no era nada extraño, pero la conversación era extraña. O sea, yo recuerdo el tener conversaciones hace siete o ocho años de la importancia de generar una cultura de innovación en cualquier empresa y la importancia de entender que el trabajo debería ser más flexible. Y me miraban empresarios y directivas como pero ¿y cómo te fías de que la gente trabaja y está en su casa? Y era como, pues qué lástima que no confíes en tus empleados. Ahí tenemos un problema más grande. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta dos años, que hemos estado dos años casi de trabajo forzado desde casa, que eso funciona? Para mí lo más importante es que disfrutes del proceso. Disfruta del proceso, aprende un montón y acepta que te puede ir súper bien o puede ser que emprendas en algo y no vaya tan bien. Pero vas a aprender seguro y ese aprendizaje te va a servir para lo siguiente. Bueno, a todos mis amigos de elempleo.com gracias por pasar este rato conmigo. Espero que os haya parecido de interés lo que he tenido la oportunidad de compartir con vosotros hoy. Espero que nos veamos pronto y desde luego nos vemos todos los viernes a las 10 de la noche en Shartan, Colombia.